México extraditó al poderoso narcotraficante Joaquín Chapo Guzmán Loera a Estados Unidos. Así lo confirmó la Cancillería Mexicana el jueves a través de un comunicado, en donde señaló que Guzmán es requerido por las Cortes Federales de Texas y California. Horas antes, la Suprema Corte de Justicia de México rechazó los dos recursos interpuestos contra la extradición a Estados Unidos del líder del cártel de Sinaloa. Gracias por ver el video.